La vida y el triste final de Diana Bracho. Diana Bracho Gordes, importante actriz, residente en México, que trabaja para la cadena Televisa. Ha tenido importantes actuaciones en famosas telenovelas mexicanas y también ha incursionado en la conducción de programas con gran teleaudiencia. Nace el 12 de diciembre de 1944 en la Ciudad de México, de signo sagitario. Viene de una familia tradicionalmente cinematográfica, ya que su padre fue el actor y director Julio Bracho, quien trabajó muy de cerca con Emilio Indio Fernández. Su mamá fue la bailarina Diana Bordes y su tía la actriz Andrea Palma. Actuó a una temprana edad en dos películas, San Felipe de Jesús e Inmaculada. Realizó sus estudios en filosofía y letras inglesas en la ciudad de Nueva York, donde se involucró con un grupo de teatro experimental. Posteriormente perfeccionó sus conocimientos de actuación en el Reino Unido y al volver a México trabajó con José Luis Ibáñez. La televisión ha sido parte de su vida y sus mejores interpretaciones se dieron en telenovelas y series. Además de la televisión y el cine, posee una amplia carrera teatral que incluye bastantes obras. Viajó a Londres en busca de proyectos cinematográficos, además de conocer a fondo las técnicas de producción y dirección británica. Gracias a sus esfuerzos, fue presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En septiembre de 2003, inicia transmisiones de la telenovela Bajo la misma piel, en la que interpreta a Sara, una mujer maltratada. Producción de Carlos Moreno, donde comparte créditos con Juan Soler y Kate del Castillo. En 2006 participa en la telenovela Heridas de Amor, bajo la producción de Roberto Hernández. En 2007 se integra al elenco de la serie S.O.S. Sexo y otros secretos, y actuó en los films Eros Una Vez María y Jokel. En 2008 vuelve a dejar huella en el público, al darle vida a la malvada y fría Gabriela, en la telenovela Fuego en la Sangre. También en 2008 aparecen las cintas 319, Divina Confusión y Quemar las Naves. Para el 2011 participa en la nueva versión de la telenovela venezolana, Rafaela. Se casó en primeras nupcias con su primo segundo, Felipe Bracho, con quien tuvo a su hija Andrea. Luego de divorciarse, contrajo matrimonio por segunda ocasión, con el artista y pintor y diseñador Rafael Cortés. La actriz Diana Bracho ha firmado su última voluntad. Quiere una muerte digna. La decisión de tener muerte asistida, si fuese necesario, la tomó para que, en un futuro su familia, no se encuentre en un dilema. Luego de que su esposo Rafael Cortés falleciera, Diana Bracho, de 76 años, hizo un testamento, además de un documento de voluntad anticipada, en el que exige que no se le someta ningún procedimiento que la mantenga con vida artificial. Esto por si acaso su familia se encuentra en un punto en el que tiene que decidir entre dejarla ir o no. De esta manera ha querido desligar a sus familiares de tener que tomar una decisión si se llegara a presentar el caso. El día siguiente que mi marido murió, hice mi testamento y firmé el acuerdo para que no me revivan. Es un documento que es legal en la Ciudad de México, nada más que tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal. Explicó en el programa Hoy de las Estrellas. Su meta es tener una muerte digna. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es ayudarlo a morir con dignidad. Porque las muertes alargadas, dolorosas, penosas, no se las merece nadie, sostuvo. A sus 76 años y con una larga trayectoria, la actriz mexicana Diana Bracho sigue viviendo cada personaje como único. El último, el de la telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia? Este ha sido el más doloroso, que le ha tocado interpretar. Y ahora se reinventa y cumple su sueño de juventud con su primer libro de poemas. Yo toda mi vida he escrito. A los 7 años escribí mi primer poema. Estudié filosofía y letras inglesas pensando que yo iba a ser escritora. Me desvíe y me volví atriz. Cosa que me hace muy feliz. Pero la escritura es una asignatura pendiente en mi vida. Cuenta en una entrevista con Efe. Bracho actualmente se encuentra preparando los últimos detalles de la publicación de sus poemas, que serán editados por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un proyecto muy cercano a mi corazón. Es una recopilación de poemas de diferentes épocas. Está dividido en tres partes. Nada más me falta depurar un poquito y elegir cuáles quiero publicar y cuáles no. Asegura. Recientemente ganó la oportunidad de vivir al máximo otro gran personaje, como el de Luz, una madre poco comprendida que atraviesa una dura enfermedad. En la producción más reciente de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia? Dijo, Fue toda una vida. Fueron ocho meses. Fue un parto. Una experiencia muy rica. Muy enriquecedora. Muy intensa. Dolorosa en algunos momentos. Y gozosa finalmente. Así lo aseguró la actriz al despedirse de la novela que finalizaba y que se transmitía por el canal de las estrellas. Luz le dio la oportunidad de experimentar la transformación de un personaje que ha vivido una vida difícil, como el maltrato de su esposo, el olvido de sus hijos y después el sufrimiento que trae una enfermedad severa como el cáncer de páncreas. Este ha sido el proceso más doloroso que he vivido como actriz. Me ha tocado hacer personajes fuertes, con mucho dolor, violencia y cosas fuertes, pero nunca había vivido algo así. Cada personaje lo vivo como único e irrepetible, explica. Bracho asegura que en todos sus trabajos busca hacer que sus personajes sean lo más verosímiles posible. Por eso, aunque Luz no tendrá un final esperanzador, dejará muchas enseñanzas a ella y a los espectadores. Dramáticamente, hubiera sido muy tramposo que su hijo doctor la salvara. Iba en contra de la realidad del personaje. Aseveró. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Diana Bracho. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias.